BANDAS TRA-TRA-TRA-TRA-TRA-CO De Ichano, Michoacán, México Para todo el mundo Para todo el mundo Para todo el mundo Que vas por aquel Mi pueblo Llévale un saludo A ella Pero no la preocupes Más por mí Amigo, sé Que verás a mi adorada Dile las cosas más bellas También dile que no debe ya llorar No le digas que estoy triste Muy triste y solitario Dile que la quiero mucho Y mucho Que mi alma le dice a su imagen Pronto te veré Recuerda, chiquita, que muy pronto estaremos Junto con vos No le digas que estoy triste Muy triste, muy triste Muy triste y solitario Dile que la quiero mucho Y mucho Y mucho Y mucho Que mi alma le dice a su imagen Pronto te veré No le digas que estoy triste No le digas que estoy triste www.bandasdraco.com ¡Gracias por ver el video!